¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal, sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo Y hoy os traigo un nuevo vídeo de nuestra serie de Pixelmon Diamante Hoy nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy épico porque el anterior vídeo lo apoyasteis muchísimo O sea, lo apoyasteis muchísimo y es algo que tengo que agradecer Además, quiero agradeceros de corazón porque el otro día hice un, el primer aviso, creo que ha sido el primer aviso de directo en mi canal Perdón, si escucháis ruidos raros de fondo, es que no sé si es una fiesta en mi pueblo o algo así Pero están tirando cohetes por todos lados A ver, el caso es que el otro día hice un aviso de directo, ¿vale? De que iba a estar jugando a Pixelmon Diamante, que de hecho hice directo jugando a Pixelmon Diamante en directo En mi página de Facebook, que la tenéis en la descripción por si os queréis pasar Porque voy a hacer muchos directos, ¿vale? A partir del mes que viene Voy a hacer muchos directos, ¿por qué a partir del mes que viene? Porque ya sabéis que yo no tengo fibra óptica Están instalándola ya en mi pueblo, ¿vale? Porque bueno, yo vivo en un pueblo muy pequeñito Y la fibra óptica pues tarde en llegar Pero ya la están instalando O sea, ya me he encontrado algunos señores de estos que ponen los cables Y me ponen muy contento Espero que me la pongan pronto Así que lo que quiero comentaros es lo siguiente Hago, he hecho un directo, ¿vale? Que hubo casi 300 personas viéndome Así que lo agradezco muchísimo Y además, pues os invito a que os paséis por mi página de Facebook Porque en la página de Facebook lo que os vais a encontrar va a ser que Vamos a hacer muchos directos O sea, voy a hacer directos de Pixelmon Voy a hacer directos de Fortnite Voy a hacer directos de un montón de cosas con suscriptores Así que me gustaría que fueseis a darle like Además, Facebook pues lo tiene todo el mundo Así que es muy fácil y muy sencillo Vale, ¿hoy qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo anterior Lo que hicimos fue conseguir nuestro Simon, ¿vale? Nuestro Simon Que es nuestro Gyarados Zombie, ¿vale? Mi pequeño Gyarados Zombie Que el otro se lo regalé a Dagar, me parece Y este pues es el Gyarados Zombie Muchos, o sea, de hecho Yo lo dije en el vídeo Dije que si os gustaría que intentase hacer lo mismo Pero con el... Con... ¿Cómo se llama? Con el Magikarp Shiny que tengo Intentar hacer lo mismo para conseguir otro Gyarados Zombie Pero esta vez que sea Shiny, ¿vale? Lo vamos a intentar Vamos a ver qué es lo que ocurre A ver si... Si lo conseguimos Y tengo que hacer el comando, ¿vale? Tengo que hacer el comando Que creo que era Summon Light... No sé qué Lightbolt Vale, este es perfecto Tengo el comando Vale, espero no morirme Me estoy quemando Vale, perfecto ¿Cómo veis? What the fuck? ¿Qué me está pasando? Me estoy muriendo y no sé por qué El caso es que como veis Bueno, en el directo Básicamente Toda mi casa Todo... Bueno, de hecho el servidor entero explotó O sea, llegaba el agujero, ¿vale? Fácilmente Y como veis aquí El administrador ha puesto un parche, ¿vale? Que es un parche O sea, que ha tapado el agujero, ¿vale? No sé cómo lo ha hecho Pero ha tapado todo el agujero Y como veis Pues bueno, es un terreno plano Ahora mi terreno De hecho hay bloques por ahí todavía A ver Estoy escuchando Como si estuviese cogiendo bloques Pero no sé dónde están No los veo A ver F3 más... ¿Cuál era el F3? F3A para... Vale, a ver ¿Y ese señor por qué está metido debajo? No sé Están pasando cosas muy raras Bueno El caso Lo que vamos a intentar Bueno, de hecho como veis Pues bueno Yo ya no tengo casa Pero esto se ha arreglado De hecho Duki tampoco O sea, Duki se ha quedado también sin casa O sea, todo explotó No sé si habrá algo debajo A lo mejor No, no No, parece ser que no O sea, explotó Es que sí De hecho si os fijáis Hay explosiones O sea, la explosión llegó por todos Todos malditos lados O sea, explotó el servidor entero O sea, todo el servidor Era un agujero gigantesco Pero bueno No importa hoy la casa Porque hoy lo que vamos a hacer Es otra cosa Vamos a sacrificar Nuestro Magikarp Shiny ¿Vale? Que lo tengo que buscar ahora ¿Vale? Vale, lo tengo aquí de hecho Tengo aquí a mi Magikarp Shiny ¿Vale? Creo que es... Sí, es este, es este Tengo aquí a mi Magikarp Shiny Lo que vamos a intentar es hacer Lo que muchos me dijisteis en el vídeo de anterior ¿Vale? Que lo intentase hacer Y que viese a ver Si era posible poder hacerlo O sea, a ver si era posible conseguir Un Gyarados Zombie Con un Magikarp Shiny Para que sea un Gyarados Zombie Shiny ¿Vale? Es un poco lioso de nombres Pero lo vamos a... Lo vamos a intentar ¿Vale? Vamos a ver si funciona Así que vamos a hacer lo que hicimos Oh, ¿por qué se está quemando? Siempre... Es que mi Pokémon casi siempre Que lo saco de la Pokéball Se están quemando O sea, no sé qué narices les pasa Vale, perfecto Arreglado Vale, así que ahora vamos a sacar a Magikarp ¿Vale? Lo vamos a meter en un cuadradito Como hicimos en el vídeo anterior ¿Vale? Perfecto Mira, en este cuadradito Este es más gordito Es más gordito ¿Vale? Vamos a taparlo ¿Vale? Para que no se escape Que estos Pokémon son capaces de salirse Y ahora me voy a poner encima Me voy a poner encima Voy a hacer que caiga el rayo Como veis De hecho tiene, pues Es un Magikarp normal O sea, bueno Es Shiny Tiene el ojo redondo Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer Summon Light Vale, así Y ahora Oh, a ver No ha funcionado Sí, 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 sí Que ha funcionado Creo que ha funcionado Creo que ha funcionado A ver What the fuck ¿Por qué ya no es Shiny? Creo que ya no es Shiny, ¿no? Ah, sí, sí, sí Sigue teniendo las partículas Sigue teniendo las partículas O sea que ha cambiado de color Antes era amarillo Ahora es naranja Así quemadito ¿Vale? Es un Es un Es un Es un Es un Magikarp tostado Ahora Es un Magikarp tostado Pero bueno Como veis Pues ya tenemos A nuestro pequeño Magikarp tostado Muerto, ¿vale? Bueno, muerto O sea, realmente Tiene la animación en el ojo De que como si estuviese Kao, ¿no? En un anime Y lo que vamos a hacer Va a ser Con los caramelos raros Subirlo a nivel 20 Que es donde Evoluciona a Gyarados ¿Vale? Vamos a subirlo Quiero, vale Ahora mismo Ahora mismo Que todo el mundo Que está viendo este vídeo Me gustaría que dejase Un comentario Diciendo Lo va O sea Se va a convertir En un Gyarados Zombie Shiny O no A ver que es Lo que vosotros opináis A ver si creéis Que lo vamos a conseguir O que no Yo espero que sí, ¿vale? Yo espero que funcione Y que la cosa salga bien Quiero intentar una cosa A ver Es cierto Hubo un comentario ¿Vale? Leyendo los comentarios Del vídeo anterior Porque siempre los leo ¿Vale? Siempre los comentarios Me dijeron que Si yo tengo un caramelo raro En la mano Los Pokémon O sea, mis Pokémon Me siguen Mirad O sea, yo si ahora mismo me voy El Pokémon me sigue Cuando estoy a una distancia ¿Vale? Cuando estoy bastante lejos Viene de golpe Pero en cambio Como veis Tengo una mano La medalla esta ¿Vale? Pero ahora Si yo cojo Voy Me alejo ¿Veis? Como veis Hay uno, dos, tres Pues habrá unos siete bloques Más o menos Vale, siete bloques Y se acerca Pero si me pongo Voy a quitar la lluvia We are there We are No We are there Clear ¿Vale? Y ahora Si me pongo el caramelo raro Me persigue siempre O sea, mirad Me sigue siempre Yo no lo sabía esto Esto no lo sabía Y lo leí en un comentario Y ahora que me ha acordado Mirad Ahora no me sigue Ahora me sigue A ver ¿O no? A ver ¿Hola, Magikarp? Sígueme Vale, pues no No, no No me sigue Ahora no funciona Antes ha funcionado ¿Y por qué tarda tanto en sacarlo? A ver ¿Vale? No sé Tarda mucho en sacarlo ¿No? Es como si estuviese inútil Mi personaje No sé Es muy raro Ha funcionado antes Y ahora ya no funciona A ver, Magikarp Mira No, no, no funciona No sé Bueno, ha sido raro El caso Vamos a darle ya el caramelo ¿Vale? Vamos a subirle de nivel Falta uno Uno Falta para que evolucione Vamos a ver Yo espero que funcione Espero que sí ¿Vale? Vamos a ver Vamos a Vamos a moverlo A ver A ver Quiero ver la evolución Quiero ver la evolución Quiero ver la evolución A ver Vamos a hacer así Ojo Es un Yarador normal A ver Es un A ver Espérate Ahora lo volvemos a sacar Eh Fail No, mira Sigue siendo Shiny Mira Sigue siendo Shiny Pero es exactamente Del mismo color Que el otro ¿Verdad? Amigo Vale Lo acabo de entender O sea que El Yarador Zombie Es totalmente Vale ¿Habéis visto? Ahora ya no me siguen Y ahora cuando yo tenía Mi caramelo en la mano Mirad Yo lo saco Con el caramelo en la mano Y me va a seguir siempre Miradlo Es verdad En cambio el otro pasa de mí Pero miradlo ¿Veis? Este me sigue Porque tengo el caramelo en la mano Y el otro pues se acerca Cada vez que estoy muy lejos de él Que bueno Es verdad Pero bueno El caso es que como veis Los dos Son exactamente del mismo color De la misma forma O sea Que no hay ningún Ninguna diferencia O sea Aunque sea Shiny Porque como veis Tiene las burbujitas Tiene las burbujitas De ser Pokémon Shiny Y de hecho aquí Tiene la estrellita ¿Vale? De ser un Pokémon Shiny Es exactamente igual Ha sido un poco un fracaso Porque yo esperaba Que Yo esperaba que funcionase O sea que fuese un O sea que fuese diferente Que fuese En plan pues de otro color O cualquier cosa así Me están hablando Y lo sé que me está hablando Pero bueno Ahora lo veré El caso es que Yo pensaba que iban a ser Totalmente diferentes Pero no O sea es exactamente igual Que el otro Que el chiquitín Bueno Igualmente sigue siendo Shiny Así que me quedaré con Yara 2 en mi equipo Porque al fin y al cabo Es un Pokémon muy bonito O sea es un Pokémon Bueno bonito No es muy bonito la verdad O sea no es un Pokémon Que sea muy bonito Pero es un Pokémon Que está muy goy Me voy a llevar en mi equipo A A Graudon Que es uno de mis Pokémon Legendarios favoritos Y esta temporada Apenas lo he usado Pero bueno Es un poco Un fracaso Y tengo que hacer otro vídeo ¿Vale? De otra de las peticiones Que me hicisteis muchísimo En los comentarios Que era Intentar Mega evolucionar Un Yara 2 zombie O sea voy a intentar Hacerlo En el En el siguiente episodio O en alguno De los próximos episodios Pero de momento No lo No lo voy a poder hacer Quiero ver Aquí había un laguito Vale está aquí Está aquí De hecho me hubiera podido Haber ido al lago ese Pero aquí hay otro ¿Dónde está? Bueno está Voy a ir entonces a este Porque quiero comprobar A ver El tema De que En Pokémon ¿Vale? Es un Esto ya es una duda personal En Pokémon Pues en O sea en los Pokémon De Nintendo Había la La MO ¿Vale? De buceo ¿Vale? Que el Pokémon Iba bajo el agua Vale funciona A ver ¿Vale? Puedo ir nadando por arriba Esto es lo que yo quería comprobar Mirad Puedo ir Por encima del agua Ah no O se había bugueado A ver No No funciona A ver ¿Por qué antes? Ah vale Si salto ¿Vale? Si salto en el agua Voy hasta el fondo ¿Vale? Voy al fondo del mar En cambio Si yo le doy A esto Al espacio O sea O si voy subiendo Llego hasta arriba Pero lo que yo quería comprobar Era si yo me ahogaba Pero parece Parece ser que no O sea parece que no me ahogo Así que GG O sea este Pokémon Puede bucear Y yo no muero con él No lo había probado nunca O sea no lo había comprobado nunca Pero hemos visto que funciona Así que nada familia Espero que os haya gustado Este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Hermanos Sed felices Y adiós